El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, inauguró con un discurso en videoconferencia la jornada de este lunes de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Un foro para abordar problemas globales y encontrar soluciones a los retos más urgentes del mundo. Ahora se decide si la fuerza bruta reinará en el mundo. Si gobierna, entonces nuestros pensamientos ni siquiera son interesantes. Y en Davos ya no tendrá sentido reunirse. ¿Por qué? La fuerza bruta no busca más que el sometimiento de aquellos a los que quiere subyugar. Y no discute, sino que mata inmediatamente. Como lo está haciendo Rusia en Ucrania ahora mismo, mientras hablamos. Zelensky es el primer jefe de Estado en intervenir en este foro económico, que se celebra por primera vez en presencia tras casi dos años y medio de pandemia. No esperen al fuego letal. No esperen a que Rusia utilice armas especiales, químicas, biológicas o, Dios no lo quiera, nucleares. No den al agresor la impresión de que el mundo no opondrá la resistencia adecuada. Davos no será escenario de ninguna negociación entre rusos y ucranianos como lo ha sido durante conflictos pasados, ya que los organizadores del foro han excluido a los representantes del gobierno ruso y de empresas rusas.